Ábrete, corazón, ábrete, sentimientos, ábrete, entendimiento, deja a un lado la razón, ábrete, memoria antigua, ábrete, escondida en las plantas, en el fuego, en el agua, en el aire, en la tierra, en la tierra, en el hombre, en la fe, ábrete, sentimientos, ábrete, entendimiento, deja a un lado la razón, y deja brillar al sol, escondido en tu interior, y recuerda como el Espíritu pura, como el amor sana, como el árbol florece y la vida perdura, y que para aprender a ser Dios, hay que aprender a ser hombre, y que para aprender a ser Dios, hay que aprender a ser mujer, y que para aprender a ser Dios, hay que aprender a ser niño y niña, y que para aprender a ser Dios, hay que aprender a ser humano, ábrete, corazón, ábrete, sentimientos, ábrete, sentimientos, ábrete, sentimientos, e인가, savoir a ser Remove, y deriva brillar al sol, escondido en tu interior, escondido en tu interior, y de hangarle, negarle. ¡Gracias!